...rivalidad entre tú y yo por ser un misionero y fallarle a los técnicos y a tu afición. Y es por eso que quiero que inicie una rivalidad la próxima semana. Tú y yo, para la cara, mano a mano, aquí en el Rey de la Arena México, para demostrar quién es mejor, si yo o tú, soberano traicionero. Espérame, deja el respiro que me diste mucho miedo. ¡Hey! Y todos ustedes, ¿a dónde van? ¡Se regresan, se sientan y me escuchan! ¡Se regresan, se sientan y me escuchan! ¡Ahora sí, Atlantis Jr. Primero, primero lo que importa y después vas tú. ¿Cómo están todas mis novias? ¿Y cómo están las novias? ¡El soberano! ¡Hey! ¡Andrade! ¡Andrade! ¡Soy compartido! ¡Mis novias son tus novias! ¡Ahora sí, Atlantis! ¡Ahora sí, Atlantis Jr.! ¡Quieres una lucha de mano a mano! ¿Qué quieren? ¡Ustedes! ¡Quieren mano a mano! ¿O qué? ¡Ellos tienen un mano a mano! ¡Deja checo mi agenda! ¡Me parece que para el próximo año tengo tiempo para ti! ¡Mientras, siguen te formando en la fila! ¡Ahora sí! ¡Ya que ve! ¡Las puertas se abrieron! ¡Ya se pueden ir! ¡Ya se pueden ir! ¡Ya se pueden ir! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ey se ha pedido!